¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti, a ti! ¡Cumpleaños, querida Nina! ¡Quiero cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Llegaron nuestros regalitos a Puerto? ¿Ah? ¿Llegaron nuestros regalitos a las Pitín Potín? ¡Sí! Están aquí las Potín, las Pitín Potín. ¡Qué rico! ¿Y dónde están? Sí, listo. En Santiago. Ah, yo creí que de nuevo se fuera a la Selena.